Te quiero porque te quiero Mi amor me nace del alma No existe en el mundo entero Cariño igual al que yo te doy Te traigo en mi pensamiento Y llenas de luz mi vida Que importa mi sufrimiento Si poco a poco me acerco a ti Yo te seguiré corazón hasta la muerte Hasta que no siga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás mi mala suerte Comerte nada más corazón seré feliz Las olas del mar inmenso Te abraza y te acaricia Y yo con un solo beso De tu boquita daría mi ser Más fuerte que mil cadenas Es lo que traigo en el alma Tu amor me da muchas penas Tal vez por eso te quiero más Yo te seguiré corazón hasta la muerte Hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás mi mala suerte Converte nada más corazón seré feliz Sugero Sugero ¡Suscríbete al canal!